No sé cómo convencerte, pero esa es la idea De que eres la mujer más linda aunque no lo creas Y no me canso de la misma conversación A pesar de tus dos complejos, no tienes razón Si tuviera que buscarte, iría donde fuera Viajaré al mundo pa' encontrarte de cualquier manera Y es que cuando agarras mi mano me haces sentir fuerte Podría navegar sin ti por más que quisiera Ella se ve sexy hasta cuando se pone mis camisetas pa' dormir Pero yo no se lo puedo compartir No quiero que piense que yo estoy loco Aunque yo se lo acepto, ella me trae un poco Rayao el coco Y vámonos pa'l mar, huememos en kayak No quiero terminar de conocerte No sé lo que me hizo quererte Si el destino les ganas o la suerte Vámonos pa'l mar, huememos en kayak Ahora solo quiero besarte Dame un chance pa' yo enamorarte Y que se nos pase todo el día viendo las olas que yo Hoy te voy a decir todo lo que pienso mal Sin que importe eso del orgullo, de la dignidad Esto que siento es tan real, me tienen fire Por el resto de mis días quiero que tú seas mine Yeah Yo te diría que soy tan fiel como la luna Pero es que ella a veces se esconde y otras veces no está Y yo si estoy pa' ti, las 24, 7 Yo sé lo que tú sientes, dímelo y ya está Vámonos pa'l mar, huememos en kayak No quiero terminarte y conocerte No sé lo que me hizo quererte Si el destino les ganas o la suerte Vámonos pa'l mar, huememos en kayak Ahora solo quiero besarte Dame un chance pa' yo enamorarte Y que se nos pase todo el día viendo las olas tú y yo Y te acompañaré Donde quieras, pues yo iré No te preocupes que no hay chats, ni tiempo pa' otras Y las fotos con mi ex yo las borro, no importa Y te acompañaré Por ti yo hago lo que sea Cruzaría nadando la marea Si me prometes que tus besos al otro lado me esperan Y vámonos pa'l mar, huememos en kayak No quiero terminarte y conocerte No sé lo que me hizo quererte Si el destino les ganas o la suerte Vámonos pa'l mar, huememos en kayak Ahora solo quiero besarte Dame un chance pa' yo enamorarte Y que se nos pase todo el día viendo las olas tú y yo Santiago Rivera Cristian Arenas Más musical a la nena No, 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 no Pero no, no, no No, no No, no, no Gracias.